Leo le hizo la cruz a su madre la Navidad del 83, cuando encontró a su padre con un tiro en la cabeza cerca del gallinero. Para él, ella era sin dudas la culpable. Le daba vergüenza saber por qué. Se mandó a mudar con el puesto, cuando pudo, lejos. Pese a la tajante pelea, las relaciones entre él y su hermano menor no se habían cortado. Ellos, sin que la madre lo supiera, se seguían viendo de vez en cuando. Se llevaban un poco más de diez años de diferencia. Así que, como suponen, en el ámbito familiar de la calle 13 y en todos los alrededores del barrio La Penta, Leo le había enseñado a Julián casi todo lo que un chico debe saber a esa edad. Cuando Julián tendría dosis como parte de una instrucción referente al valor y a la sagacidad, en todo lo concerniente al combate callejero, lo llevó a pelear contra los de la 40. El pequeño Julián sintió estar en el bautismo de fuego, mientras los dos grupos de chicos arrojaban piedras y cañas afiladas en la punta, en una 40 todavía de tierra. Unos años después, a contramano de lo que opinaba su padre, lo llevó a lo de Maruca y allí también tuvo otro bautismo. La última revelación grande la tuvo cuando su hermano le dictó el guión de lo que debía decirle a la chica que le gustaba. Después de unos años de trabajar en distintas panaderías, Leo se ha ido a vivir a la plata, a ser el chofer de un sindicalista famoso, que según le contó, mientras jugaban a un Pac-Man y tomaban una coca, le pagaban dólares y a veces tenía que hacer cosas que no le gustaban hacer. Desde allí, cada dos o tres meses, venía Mercedes a ver a Samantha, una novia eterna a la que desde que tenían ocho años le había prometido casamiento. Y claro, y a verlo a él, su hermanito menor, quien aún le quedaba mucho por aprender de la vida, y todo eso se lo brindaría, no se lo brindaría la escuela donde iba, sino que iba a ser tarea exclusiva de su cada vez más grande y endiosado hermano mayor. Fue en uno de esos regresos a la ciudad, fue una noche en que después de ir a jugar unos pules y de ir a comer una plancha con tomate y mayonesa a clan, Leo lo terminó dejando en la esquina de su casa y se fue para lo de Samantha. ¡Chau, pendejo! le dijo. No hagas cagadas y nunca te olvides. Primero pegá y después preguntá. Leo aceleró la gilera y Julián se quedó mirando la espalda de su hermano, envuelta en una campera negra, perdiéndose en la oscuridad de la 34. Fue la última vez que lo vio con vida, porque el día siguiente también lo vio. Pero Leo ya estaba rígido, muerto, adentro de un cajón, en la tétrica sala velatoria de Rossi, en frente de la Plaza San Luis. Cuando bajó de la camioneta para que vaya a despedir a su hermano, Julián tuvo ganas de correr en dirección contraria y abrazarse a la estatua del discóbolo, abrazarla fuerte, la blanca estatua, y llorar, y llorar. Pero siguió los pasos de su madre, la maestra, la hija del fletero, la que todo lo sabía, la que solo después de muerto se había vuelto a preocupar por Leo, sin llorar, con el rostro rígido, como petrificado por una especie de dolor invisible y clandestino, un sufrimiento que no tenía permitido por el magma de un antiguo rencor, pero que de todos modos era inexorable, solo por su destino de madre. Escuchaba lo que Samantha contaba, que habían ido a bailar a Óbicos, que la estaban pasando bárbaro junto a otros amigos de Nacional, hasta que el oso Guzmán le tocó la cola a ella. Leo se enloqueció, empezaron las piñas en la oscuridad de la pista, Leo lo llevó a trompadas, hasta uno de los tres balcones que da la calle 25, lo apoyó contra el borde, pensé que lo tiraba, y justo cuando entraron a separar, el oso bajó rapidísimo y lo esperó parar en la puerta, pisando el cordón de la calle 22. Leonardo, antes de bajarme, dejó la campera para que no se le manche ni se le rompa, bajó como una tromba, con toda la gente atrás, pero el oso, una vez que lo tuvo de frente, bien a tiro, sacó un cuchillo de su cintura, un cuchillo cabo de hasta, que según figurará en la causa judicial, llevaba de casualidad, porque venía de comer un asado en el Club Unión, ese cuchillo, ese cuchillo es el que le clavó en el vientre, profundo, Samantha, se quedó callada, porque apenas, pudo terminar de contarlo, el llanto la ahogaba demasiado, no pasó un solo día, desde esa tarde triste, en que Julián, en la sombría casa de sus pensamientos, no beboque a su hermano muerte, no piense en todas sus enseñanzas, en todo lo que le quedó por aprender, y sobre todo, en el oso Guzmán, ese idiota, asesino, que lo había privado a él, al pequeño Julián, de una guía clara y precisa, para conducirse con algún acierto, en este mundo, el oso Guzmán, ese que, doce años después de lo sucedido, como si fuera la boca de entrada, y sin salida de una encrucijada, tiene a tres metros, parado a un costado, en la barra de la vieja esquina, está riendo, absorbiendo un líquido marronado, de un vaso largo, mientras dos tipos lo acompañan, y ríen como él, después de volver a ver, su inconfundible peinada, la domina, hacia atrás, disimulando un pelo ensortijado, y después de ver su barba negra, y de ver sus manos, llenas de pulseras de oro, tal cual se le había mostrado, un milico conocido, en una foto que cree de un prontuario, Julián tiembla, late, en una mezcla de temor y odio, muy difícil de precisar, pero que él siente bien bajo la sangre, una pulsión concreta que lo arrasa, y en vez de movilizarlo, lo detiene contra la barra, y hace que se oculte detrás de los chicos, que bebiendo cerveza, median entre él y el oso, está solo, sus amigos han decidido entrar temprano al efrón, entonces, supone que él, no fue, porque, porque algo, algo lo quiere poner cara a cara, con el gordo infame ese, con el asesino ese, el hijo de puta del oso Guzmán, el que mató a mi hermano, piensa Julián, casi no respira, por el trance, le pide a Juan Adano, que le dé otra cerveza, no, mejor, un fernet, dice, y Juan, paciente, cambia su rumbo, de la heladera donde está la cerveza, al estante, al estante donde descansa la botella de Branca, y después, a donde está la botella de Coca-Cola, al lado de él está Monferrán, le pide si no tiene dos pesos para un vino, Julián mete su mano en el bolsillo, y le da un billete de dos, luego le pregunta si conoce a Guzmán, el forro este que tenemos acá atrás, dice con un tono imprudente, por el tono de la voz, un sorete, le dice, pirata del asfalto, golpeador de mujeres, buchón de la yuta, traidor, que más querés que te diga, salió de la cárcel hace poco, Julián lo mira distante, pero a la vez lo estudia, siente su cuerpo pesado ahora, gira su cabeza en torno a todo el bar, siguiendo los altos estantes que la circundan, cargados de botellas de aperitivo, de sinsano, de gancia, de antiguas botellas de casaliz y leyer, que lejos de tener una pátina de grasa, como en otros bares, lucen con relucientes, como si alguien todos los días se dedicara a pasarlo un trapo, por momentos, un poco por el alcohol y un poco por el odio, siente la vieja esquina en efecto carrusel, luego, siente abrirse el piso de madera, el machimbre reseco, estallar bajo sus pies, él viene en un corcel negro, espada en mano, va a cortarle el cuello al oso Guzmán, la música de los auténticos decadentes, sonando desde un parlante cercano, lo trae enseguida de nuevo a la realidad, te vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar, dice la canción, camuflada en una especie de calipso empalagoso, Moferrán le dice a Juan que saque esa música, que ponga los redondos, y enseguida suena Gulp, el sábado siguiente, Julián fue temprano, en la vieja esquina apenas había unas pocas personas, tomando lentamente de sus vasos, Juan Adano le contaba con su particular voz, mezcla de timidez, y a la vez de hombre de mundo, como era la vida en Brasil, donde estuvo tantos años, a Luisito Pizano, que le volvía a agregar soda al whisky, para hacerlo más liviano, a Río de Janeiro le atraviesa la avenida Río Branco, podés ir casi de punta a punta de la ciudad, en un tranvío moderno, como si fueras al parque, del parque a la liga de padres de familia, acá, Luis lo escuchaba atento, Julián, primero se había instalado en un extremo de la gran barra de madero, con forma de serpiente que persigue el bar, y luego con disimulo, se fue acercando hasta esos tipos que lo doblaban o lo triplicaban en edad, que iba al lado del doctor Comezaño, que hablaba con Manguera, Manguera le decía que con anterioridad, este boliche había sido una destilería muy famosa en la ciudad, la licorería de Siri, los abuelos de Arnold, fabricaban un amargo tan rico, que lo venían a buscar desde otras ciudades, Julián escuchaba atento al relato de Manguera, sin saber que estaba escuchando a un actor que dos por tres, representaba una obra de Shakespeare en el teatro marino, Comezaña, que no era mercedino de nacimiento, por eso algunas cosas se le escapaban, le preguntaba por qué el cuadro de Fifo Rollero, de esta esquina, tenía un cartel que decía la granja, Luisito Pizano fue el que contestó, José María le dijo, si usted mira bien el cuadro, va a ver que abajo dice, la urino hermanos, creo que no tenían nada que ver con Alfredo, el de la 32, era un almacén grande, de ramos generales, papá le compraba un queso, un raro, un queso con gusanos, gorgonzola, para paladares exigentes, completó Manguera, desde que había muerto Leo, Julián tenía esa debilidad, por escuchar la charla de los mayores, quería aprender, quería completar su mundo, quería recomponer o terminar, el mapa que su hermano mayor, le estaba dibujando como podía con sus experiencias, cuando al gordo Guzmán, lo mató como a un perro, así, esa frase, cruel, terrible, pero gráfico y contundente, tal cual la había pronunciado el flaco Pérez, un amigo de su hermano, cuando se lo cruzó una mañana, en lo de Rebagliatif a Brasil, comprando tornillos, se le caían las lágrimas al flaco, lo mató como a un perro, repetía, y esto, lejos de traerle algún consuelo a Julián, vivificaba a los negros corpúsculos de odio, que iban conformando en él, un lento, pero efectivo espíritu de venganza, terminó el vaso de vino, y lo levantó respetuoso, para que Juan le volviera a servir, Comezaña también solicitó, que le llenaran la copa, y aprovechó para pagar la vuelta de todos, Julián agradeció, agachando repetidamente la cabeza, a esa hora, en la vieja esquina, asistía una muerte, una suerte de magia sencilla, había como un zumbido musical, de heladeras, de vasos de vidrio, de líquidos vertiéndose, de voces, muy distinto a la que el arre rockerizado de la noche, después vinieron los barbatos, dijo Manguera, siguiendo con la historia del bar, eran cinco hermanos, que cayeron de baigorrita, muy laburadores, enseguida se hicieron querer, y respetar por todos, Comezaña, ya incluyendo a Julián, en la conversación, contaba que el negro barbato, atendía ya a los trabajadores municipales, que tomaban a amargo obrero y vino barato, Oscar acá en el medio, como el capitán de un barco, dirigía todo, y Dardo, en la barra de madera, iba y venía como un pistón, sirviendo vino reserva, y armando picadas de aceituna y queso de este lado, después estuvo unos años cerrado, hasta que la reabrieron, algún pariente de los iris, con algún otro socio, pero a los pocos meses, la compró Juan, dijo Luisito, señalándolo, la compró Juan y el viejo Lito, el viejo duró un pedo en la mano, ¿qué pasó Juan? le preguntó Manguera, Juan hizo una cara de decepción bárbara, a modo de única respuesta, Julián quiso pagar una vuelta para todos, pero se negaron, reconociendo su generosidad, y buena reciprocidad, guardate la guita nene, guardala, le dijo Manguera, mirá si te toca echarte un polvito, esta noche con alguna mini, tenés que ir al telo, guardala, haceme casa, gracias, de todos modos, Julián sintió como, hacía tiempo, no sentía, del golpeteo amistoso en la espalda, tal cual le daba a su hermano, y se sintió reconfortado, también le dieron ganas de confesarle, que no se le cruzaba a coger esta noche, que más bien estaba para matar a un hombre, para vengar a su hermano, que desde hacía una semana, andaba obnubilado por una violencia, que se le antojaba roja como la sangre, que le electrizaba todo el cuerpo, y no lo dejaba dormir, pero no dijo nada, ¿cómo le iba a decir eso? Estaba pasando la hora, ya sería la media noche, cuando empezó a caer más gente a la vieja esquina, Julián vio como cinco amigos, con remeras de grupos punk, y heavies, y camperas de cuero, se arracimaban, a la izquierda del bar, sobre la calle 28, enseguida a medida que se nombraban entre ellos, o por alguno que entraba y los saludaba, supo que sus nombres eran el Peca, el Cara y el Bagre, después, un rato después, cayó Monferrán, con el Gordo, el Lechu, los Juárez, los conocidos como la Banda de los Redondos, Monferrán lo reconoció enseguida, Julián le había prestado para un vino el otro día, se quedó charlando con ellos de fútbol, de Maradona, de los penales cerrados, de que el Diego es Dios, en esta charla, casi se olvida de por qué estaba donde estaba, de por qué no había ido con sus amigos, a bailar a Lefrón, Gordi, hijo de mil putas, hijo para sus adentros, y su cuerpo se tensó otra vez, y otra vez se puso alerta, para cuando el oso Guzmán, apareciera en la vieja esquina, tal cual lo había hecho el sábado anterior, Guzmán apareció como a las dos de la mañana, Julián no lo sabía, pero venía de un campeonato de truco en el flamenco, venía entonado, se lo notaba en sus ojos, chispeantes, oscuros, como si un fuego negro brotara de ellos, y salpicara todo alrededor, con pesadas esquirlas, se acodó junto a uno de sus amigos, en la barra, cerca de la puerta de la calle 25, Julián, cerca de la bacha de metal, donde bajo una larga canilla curva, Juan lavaba unas copas, podía cruzar la vista en diagonal, para verlo, tenía una camisa de gruesas rayas verticales, rojas y blancas, y una campera de cuerina, color marrón, lo que más le llamaba la atención, fue el aro en la oreja, como de piel de conejo blanco, pendiéndole casi ridículamente, sobre la mejilla, miró a su alrededor, como Fernández charlaba con el cara y el peca, juntaban billetes, y hacían planes para más tarde, el bagre los miraba en silencio, a Julián se le iba grabando todo, lo que sucedía a su alrededor, puesto que lo tenía decidido, era el gran día, el día que ameritaba todo en la memoria, lo debía hacer ya, lo debía esperar, eso se preguntaba, ¿se debía abalanzar como una bestia vengadora sobre el oso Guzmán? ¿O debía esperar sigiloso y frío, a que se retire, y aprovechar cierto adormecimiento, producto del alcohol, para emboscarlo a unas cuantas cuadras, pasando el centro, y largarle toda la ferocidad guardada? Entre el bullicio de la vieja esquina, mientras meditaba esto, le pareció escuchar la voz de su madre, dale Juliáncito, es ahora o nunca, ¿qué pasa? ¿tenés miedo? Siempre te han quedado vos, hijito, ¿por qué no vas y lo matás? Vengás a tu hermano y te dejas de joder, dejas de darle vuelta a toda esa mierda que tenés en la cabeza. De inmediato, a la voz, se le sumó la imagen de su madre, acostada con otro hombre en su propia casa, eso que él había visto repetidas veces, y que había callado. Esa imagen hizo que la voz de su madre se distorsiona, se distorsione hasta hacerse inentendible, eso hizo que con paso vacilante vaya hasta el baño, sin ganas, solamente para pedirle un poco más de tiempo a la noche. Hizo dos pasos, y en la madera del piso, se escuchó el peso de su cuchillo al caer. El cara se agachó, miró la tremenda arma blanca, y tocándole la espalda a Julián le dijo, Tomá, chabón, se te cayó esto. Julián, nervioso, la tomó ante la mirada de todos los que estaban ahí, y la guardó con bastante disimulo bajo la campera de Jean. Cuando volvió, no se situó esta vez cerca de los Jevis, sino que escaló por la barra, casi hasta el recodo. Allá apoyó los brazos contra la madera, recostó todo el cuerpo hacia adelante y pidió una ginebra con un chorro de spray. Una bebida que no había tomado jamás, pero que sentía, le iba a dar el envión final para hacer lo que tenía que hacer. Con el primer trago, sin perder con el de reojo la figura de Guzmán, fue llevando a cabo mentalmente la venganza. Guzmán salía por la puerta de la ochava, cruzaba la calle para la 23, y él de atrás lo acuchillaba en la puerta de la escribanía Giannini. Después probaba con esperarlo en la oscuridad de los árboles y acuchillarlo a la altura de la armería o de la pollería. Por último, veía su propia mano, matando a Guzmán en la forrajería de las cinco hermanas. Ahí se dio cuenta de que debía detener el crimen mental, debía trasladarlo cuanto antes al plano de la realidad. Vio a su padre llegando al correo, el traje gris a su lado, el portafolio de cuero, donde guardaba las cartas, sacar del portafolio un regalito para él, la espada de He-Man, la que durante semanas había visto en la vidrera de Bossier y que ahora la tenía en sus manos. Sorbió un largo trago de ginebra con spray. Escuchó la voz de Leo. Volvían de jugar de los jarrones contra el equipo del Molino. Leo, como el capitán que era, alentaba a sus compañeros con una especie de crítica constructiva. Tenés que marcar de cerca, no tenés que dejar dar vuelta, le dijo al pollo. Tenés que largarla antes, comadreja. A él, a Juliancito, casi la mascota del equipo, le dijo refiriéndose a la pelea que había tenido con un nene de su edad que acompañaba al otro equipo. Tenés que ponerlo, hermano, ponerlo. No bien te deje el claro, ponerlo. Juan hizo sonar una campana de bronce que estaba justo arriba de la mesada donde cortaba el salame. El tañido de esa campanita que alguien había traído del hipódromo de San Isidro era la señal de que no se servía una copa más y que había ahí que ir terminando. Juan también le sumó su voz para iniciar la lánguida retirada de todos los sábados. Vamos, muchachos, vamos, que es hora de irnos. La luz del sol entraba por un vidrecito arriba de la puerta. El cara, después de hacer renegar un rato a Juan pidiéndole que le sirva otro fernet, fue el anteúltimo en irse. Juan cerró lentamente la puerta y no alcanzó a oír el grito desgarrado de Julián, un grito que acompañó levantando bien alto el brazo derecho hacia arriba con el cuchillo en la mano para descargarlo con violencia sobre la histórica barra de madera. Juan enseguida se percató de que el pibe se había cortado todo, que al clavarlo con fuerza la mano se le había deslizado sobre el filo. Tomó la rejilla con cloro y detergente con la que estaba limpiando los últimos vasos de la noche, se aproximó y sin salir de la barra comenzó a asistir al muchacho que apenas conocía y que se había quedado como paralizado con la mano sangrante encima de la barra. Una noche más Juan volvió a entender que el dolor es algo que te invade y que es imposible hacerse a un costado y aunque parezca que interceda una fría indiferencia no hay chances de retirarse a tiempo. Julián seguía sangrando, no decía nada y escondido detrás de ese silencio Juan escuchó el llanto de Julián oscuro, apretado de niño de animal el lento martirio de una opresión a crédito que quizá no logre pagar nunca.